11 con 7 minutos y nosotros seguimos con ustedes en este día lunes, esperando que sea una magnífica semana donde estamos obviamente visibilizando el cáncer de mama en este mes, ¿verdad? Vamos a continuación a conocer detalles de testimonios de vida que hagan enriquecer este contenido especial de esta patología. Está con nosotros Ana María Roa, quien hace algunos años atrás se le detecta el cáncer y queremos conocer detalles de su historia y también de una interesante agrupación, María Ama, que hace tiempo que también se dedican a poder contener, acompañar a las personas con esta patología. ¿Cómo estás Ana María? Es muy bueno que hoy día puedas estar aquí con nosotros para plantearnos desde tu vereda cómo ha sido todo el proceso de haber tenido cáncer, tener esta enfermedad, el 2017 si no me equivoco. Así es, buenos días Constanza. Sí, el 2017, bueno, cuando tenía 50 años y estaba dedicada a trabajar, trabajar y trabajar, por alguna razón que entiendo que nada es casualidad en la vida, digamos, todo es causalidad. Yo llevaba años haciéndome la mamografía, todos los años. Que admito que no es como una virtud mía, digamos, haber sido tan responsable con el tema, sino que sentía, digamos, que todos los años tenía que hacerme la mamografía. ¿Desde qué edad comenzaste a hacerte las primeras mamografías? Sí, bueno, yo cuando tenía como 25 años tuve un nódulo en la mamá izquierda, que fue benigno, operado, digamos. Y la verdad es que eso me impactó mucho porque sentía yo que era muy joven como para que me hubiese sucedido eso. Y por lo mismo tomé, digamos, la decisión de hacerme todos los años la mamografía. Y hasta el 2016 la mamografía estaba bien. Y el 2017 la mamografía me salió súper mala porque en un... ¿Cuáles eran las características de esa mamografía? Si nos pudieses comentar. Mira, síntomas no tenía absolutamente ninguno. O sea, nada. Ya. Nada de nada. Pero como ya era un hábito para mí hacerme todos los años la mamografía, incluso me pasó ese año que cuando fui a la consulta del ginecólogo que me había atendido toda la vida, digamos, a pedir las órdenes porque siempre me tomaba la mamografía y la ecografía. Cuando llegué a la consulta del doctor, me di cuenta que el doctor ya no atendía, que la consulta estaba cerrada, que ya no existía, digamos, la consulta. Ya. Y resulta que el doctor tenía consulta en Angol con San Martín, que era el doctor Javier Hernández. Y yo salí de ahí así como que, ay, ¿qué voy a hacer ahora? Porque yo iba a buscar las órdenes para tomarme la mamografía y cumplir con eso que ya para mí era como una necesidad hacerlo porque salía transformado en un hábito. Entonces me puse a caminar para volverme al trabajo, a la oficina, digamos, y pasé por el consultorio O'Higgins. Yo nunca había ido al consultorio. Y pasé por ahí, entré y me inscribí en el consultorio. Ya. Le dije que necesitaba hacerme una mamografía, qué sé yo, ya. Y me llegó la orden, me tomaron la mamografía y me llamaron como rápidamente, así como dos días después, una cosa así, que tenía que ir nuevamente al lugar donde me había tomado la mamografía porque me tenían que hacer una magnificación de la mamografía. Del resultado, claro. Y así como que ya fui. Y cuando me hice ese examen, me dijeron lo mismo que me habían dicho la vez anterior, que como en 15 días más o cuando tuviera el resultado, me iban a llamar del consultorio para entregarme los resultados y todo el asunto. Y resulta que igual me llamaron, no sé si al día siguiente o dos días después, que tenía que volver al consultorio porque me iban a atender. Y yo así como que... ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Qué se te vino a la cabeza? La verdad es que hasta ahí, nada, yo estaba como impactada, así como de la atención espectacular. Pero... ¿Jamás te mencionaste que podía ser un cáncer y que por eso te estaban llamando tan seguido? No, jamás. Porque de hecho no tenía nada, o sea, no, absolutamente nada. Y la mamografía del año anterior y la ecografía estaban bien, entonces... Y cuando llego al consultorio, entro a la consulta y la doctora me dice, que tiene que ingresarme al GES porque tengo cáncer de mama. Y yo, o sea, fue para mí... ¿Fuiste sola? ¿Fuiste sola a esa última consulta, digamos, en que te llamaron para que fuese...? No, fui acompañada, pero la consulta estaba sola. Ya, fui acompañada. Y son de las cosas tan impactantes porque en realidad uno ve que la gente tiene cáncer, pero uno jamás, yo no sé por qué razón, digamos, jamás uno piensa que a uno le puede pasar. O sea, uno ve que la gente tiene cáncer de esto, de lo otro, de un sinfín de cosas, pero es como que, no sé, como que el ritmo de vida que llevamos, de estar tan sumidos en los quehaceres de la vida, a lo mejor incluso ser tan personalista y no ver, digamos, no empatizar en el fondo con la realidad del otro, digamos, o sea, de nuestro prójimo, en el fondo, de la persona que tenemos en nuestro entorno, que nos enteramos que alguien tiene cáncer y seguimos, o sea, con nuestras cosas, con nuestra vida. Y lo más impresionante aún es que, claro, cuando a uno le dicen que tiene cáncer, uno siempre, inevitablemente, asocia el cáncer, o sea, esa noticia con la muerte. Y en el caso, bueno, yo me imagino que en la mayoría de los casos es así, digamos, que produce mucha angustia por las situaciones de vida de las personas, porque en mi caso, claro, yo... ¿Y te detectaron dos tipos de cáncer en una misma mamá? En la misma mamá, sí. Y tenía un cáncer que estaba encapsulado, que probablemente, si hubiese pasado un año más, a lo mejor no hubiese pasado nada. Pero el otro cáncer que tenía en la misma mamá era un cáncer que estaba ramificado. Y ese cáncer ya en un año se había ramificado muchísimo, digamos, incluso... ¿A qué otro lugar se ramificó? Bueno, solo en la mamá, porque, bueno, a mí me sacaron el ganglio sentinela en la cirugía, pero después la biopsia arrojó que no había cáncer ahí en el ganglio, digamos. Entonces, afortunadamente, fue solo la mamá que estaba prácticamente toda cubierta con estos dos tipos de cáncer, que me la tuvieron que extraer en forma completa. Pero fue... O sea, el que hayan pasado cinco años ya y que yo este día, digamos, pueda agradecer a Dios... Estar con nosotros aquí, exactamente. Claro, y poder estar con mis hijas, que en ese minuto era mi mayor angustia, porque mis hijas eran chicas, digamos, en ese momento. Y, entonces... Ana María, y dentro de todo lo positivo que es el haber detectado esto en un momento en que se pudo hacer algo. Entonces, ¿qué tan importante fue esa constancia de todos los años? Realizarte la ecografía para que de un año a otro justamente te hayan detectado el cáncer y hayas podido hacer algo al respecto para hoy día estar viva. O sea, para mí es impresionante porque siento que a pesar de todo el trabajo que se hace, digamos, en los medios como para externalizar el tema del cáncer, siento que no tiene el efecto que uno quisiera, digamos, en las personas de, digamos, encargarse de la prevención, hacerse cargo en el fondo de lo que a uno como ser humano le corresponde. O sea, la parte que es mi responsabilidad hacer la prevención. Entonces, indudablemente yo, si no hubiese sido por esa mamografía, digamos, de ese momento, que por alguna razón... Fue en un lugar distinto, por una razón... Sí, o sea... O sea, todo fue... No sé... Claro, por eso yo digo que en realidad la casualidad no existe en la vida. Todo es causa por algo. Exactamente, todo es por algo. Es como un verdadero rompecabezas la vida. Y también quería preguntarte, ¿cuándo es que decides formar parte de esta agrupación María Ama? ¿Y qué tan importante crees tú que es el poder armar lugares como este para acompañar, para evidenciar que justamente esto hay que vivirlo acompañado, poder generar conciencia, poder ser un apoyo también para la familia? Mira, un día de aburrida que estaba en el hospital, en el poli de mamas, esperando que me atendieran, me puse a leer, porque en realidad, bueno, me leí todo lo que estaba en las paredes, y me puse a leer un día que seguramente eso estaba ahí desde la primera vez que yo fui, pero no lo había visto, y me puse a leer una hoja que había en la pared, y era de la organización María Ama, y en esa hoja al final aparecían unos teléfonos, unos celulares, por lo menos tres, digamos, si mal no recuerdo, y yo anoté el primer celular que aparecía ahí. Cuando salí del hospital, llamé por teléfono a ese número, y me atendió una persona que, en realidad, hasta el día de hoy tengo grabado, digamos, la voz de la persona, porque era una voz tan especial, una voz tan, como con tanto amor, y con tanta humildad, digamos, interior, que a mí me impactó mucho, y ese justamente era el celular de la directora de María Ama, que también había pasado por la experiencia del cáncer, porque todas las personas que pertenecemos a la agrupación son personas que hemos vivido la experiencia del cáncer, o que están viviendo la experiencia del cáncer, digamos. No hay ninguna persona en la agrupación nuestra, y somos muchas personas, que no hayan pasado por esta experiencia. Entonces, Mónica Araos, cuando pasó por la experiencia del cáncer, ella tuvo un encuentro, digamos, pudo desarrollar su parte espiritual, porque llega un momento en que te das cuenta en la vida que, en realidad, no hay nada que pueda llenar ese vacío interior que se puede sentir, o sea, lo puedes tener toda la vida, puedes tener salud, puedes tenerlo todo, pero siente un vacío que, en realidad, se llena solamente con la parte espiritual. Y Mónica sintió eso y estaba en la búsqueda, digamos, de eso que ella sentía interiormente. Y fue de esta forma que ella pasó por este proceso de, en el fondo, como gratitud a Dios por permitirle, hasta el día de hoy, estar con vida, digamos, pensó en hacer algo, en formar esta agrupación para que otras personas puedan tener el apoyo que uno, cuando se encuentra con esta noticia, es como que no haya de qué apoyarse. ¿Cuáles son las primeras sensaciones que se tiene al tener un diagnóstico así? Porque, como tú bien dices, erramos como sociedad al ver el cáncer como la muerte absoluta. Es una enfermedad que tenemos que aprender a normalizar, probablemente, ¿no? Claro. Donde un mayor porcentaje de las personas vamos a tener cáncer en algún momento de nuestras vidas. Entonces, justamente, se es tan pesimista con un diagnóstico como este que la primera cosa que se nos viene a la cabeza es, voy a morir, ¿no? ¿Cómo lograste salir adelante espiritualmente luego de este diagnóstico? ¿Qué tan importante fue tu familia? Y, justamente, ¿qué te parece haber tenido esta importante vinculación con una agrupación como esta? Bueno, lo más importante para mí es la relación que yo tengo con Cristo, digamos. Eso es lo más importante. Después viene, digamos, la familia. Pero la parte espiritual, digamos, el saber que, en realidad, como yo digo siempre, nada pasa por casualidad. O sea, Dios, por alguna razón, cuando dejó de atender el doctor y yo iba caminando y pasé por ese consultorio y se me ocurrió entrar y todo. O sea, todo eso es porque, en realidad, Dios quería regalarme estos cinco años de vida que me ha regalado hasta ahora, digamos. Bueno, entonces, esa parte es lo más importante y es justamente lo que con Mariama se trabaja, digamos, mucho la parte espiritual. No la religión, porque aquí no se trata de que tú seas católica o seas evangélica, sino que tengas una relación con Cristo, que puedas descansar en Él, porque en el fondo es el único ser que puede estar contigo a las 24 horas del día. O sea, que si un día a las 4 de la mañana estás angustiada por el tema del cáncer y no puedes dormir y lloras y lloras porque piensas que te vas a morir, o sea, puedes bajarte de la cama, arrodillarte, orar y Dios te da la fuerza para seguir adelante. Y para convertir, en el fondo, este sufrimiento en algo que realmente sirva y valga la pena, porque la vida, el sufrir por sufrir, no sirve de nada. O sea, no me sirve a mí y no le sirve a los demás. Pero cuando el sufrimiento que uno lleva con este tema del cáncer, uno lo transforma en un propósito de vida, digamos, para lograr que otras personas puedan... Sobrellevar de mejor manera una historia como esta. Y tomar la decisión de... O sea, cuando te ven a ti que se te cayó el pelo, que a mí se me cayó un día 25 de diciembre, que nunca se me iba a olvidar, porque cuando estábamos ahí en la Navidad se me cayó todo el pelo. Entonces, cuando la gente te ve, por ejemplo, sin pelo, o sea, que no digan, oh, pobrecita, no tiene pelo, sino que digan, no me he hecho la mamografía, a lo mejor nunca, o a lo mejor han pasado cinco años y no me he hecho la mamografía y voy a ir a... y voy a ver la forma de tomarme la mamografía. O sea, cuando ocurre eso, eso es lo que... en eso trabajamos, digamos, nosotros con la agrupación, eso es lo que soñamos, que se produzcan, digamos, cambios, hábitos en las mujeres principalmente, para hacer la parte que nos corresponde a nosotros, que es la prevención a través de esos exámenes. Entonces, para mí Maríama ha sido fundamental, porque cuando ese día yo escuché a Mónica por el celular y me invitó a una actividad que tenían con Maríama, una reunión, digamos, un día martes, yo fui y llegué allá y el hecho de entrar y encontrarte con todas esas personas, esas mujeres que están pasando por lo mismo, que han pasado por lo mismo y que pueden empatizar contigo, con tu dolor, que saben lo que significa, digamos, la caída del pelo, que es como de las cosas que a uno más le impactan. Bueno, y además de que te saquen, digamos, toda una mama, por ejemplo, como mujer, afecta muchísimo. Pero estar con personas que te pueden abrazar y que pueden saber cómo te sientes... Sí, por sentir lo que tú sientes también, porque es algo súper lejano, ¿no? Si es que uno no ha vivido de cerca una enfermedad como esta, entonces, ¿de qué manera está esa contención, ese amor, ese apapacho, esa entrega de energía incondicional que es solamente por amor, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que se da, digamos, en Mariama, porque eso es lo que buscamos, digamos, acompañar a las personas en el proceso y por eso hacemos distintas actividades. ¿De qué manera podemos ayudar para pertenecer y para que esto también pueda crecer regionalmente? Estamos, por ejemplo, mostrando el Instagram justamente ahora para que la gente pueda sumarse. ¿En qué podemos ayudar? Bueno, de partida, por ejemplo, que la gente pueda seguirnos en Instagram para que se puedan informar de las actividades que se realizan es un avance, digamos, porque de esa forma podemos informar a la comunidad de las actividades que tenemos. Invitar a las personas, a las mujeres que tienen cáncer de mama actualmente o que han tenido, que se quieran incorporar a la agrupación también es un avance. O las personas que por alguna razón de tiempo, qué sé yo, no tienen la posibilidad de a lo mejor participar o no están viviendo la experiencia con el cáncer, pero sí tienen sensibilidad sobre el tema. También pueden, también nosotros podemos tener, digamos, socias cooperadoras porque tenemos personalidad jurídica, entonces también si alguien quiere incorporarse como socia y quiere aportar, digamos, lo que sea, o sea, mil pesos, no sé, porque hay cosas que nosotros hacemos. Nosotros tenemos, por ejemplo, un banco de peluca donde regalamos peluca a las personas en la caída del pelo o turbante para la cabeza o distintas cosas, digamos, distintas actividades que se hacen. Es kinesiología, por ejemplo, que cuesta mucho tener acceso en el hospital, por ejemplo, a kinesiología después de la cirugía. Nosotros a través de la agrupación podemos hacerlo en forma gratuita, digamos, para las personas que pertenecen a la agrupación. Y obviamente todo eso tiene un costo que hay que pagar. Entonces ahí ya tenemos, por ejemplo, tres formas de aportar. Y bueno, siempre es mejor, digamos, vivir esta experiencia en compañía de personas que te quieren ayudar, digamos, a salir adelante en vez de tomar la decisión de vivirlo sola, que también pasa, digamos, que esta noticia en muchas personas provoca el encerrarse, el alejarse. El encimismarse, el estar solos, el no querer recibir justamente el apoyo que muchas veces se necesita. Exacto. ¿Algún mensaje para aquellos y aquellas que hoy día nos están viendo en este programa especial enfocado en el cáncer de mamá? ¿Un mensaje que pueda ayudar a que seamos preventivos? ¿Un mensaje también de esperanza para aquellos que quizás recién han sido diagnosticados? Mira, primero que nada me gustaría entregarle un mensaje a ustedes a través tuyo. Porque, claro, siempre es más fácil y es más cómodo decir que todo está bien, que todo está perfecto, que todo funciona perfecto. Pero hay una invitación, digamos, de parte de nuestra agrupación a ustedes como equipo periodístico, investigativo, del tema de las listas de espera respecto a estos exámenes. Porque yo, por ejemplo, en lo personal llevo cinco años como paciente oncológico del hospital. Yo no he sido dada de alta porque después de la cirugía de la mamá, en la otra mamá me salió un nódulo. Entonces ese nódulo hay que seguir, digamos, diagnosticándolo todo. Y hasta hace poco tiempo era cada seis meses y ahora es una vez al año. Pero ahora, por ejemplo, en octubre, que es el mes que a mí me corresponde el control anual, me encontré con la sorpresa de que fui al hospital, que a mí la verdad es que estos cinco años me han atendido súper bien en el hospital. Yo no tengo nada que decir en ese sentido, he recibido muy buen trato, todo súper bien. Pero ahora me encontré con la sorpresa, por ejemplo, que la mamografía que la necesitaba para el control de este mes, me dijeron que había hora para ocho meses más. Entonces, ocho meses más, a mí, o sea, inevitablemente me lleva a una situación de estrés porque si en la otra mamá, de un año para otro, pasó lo que pasó, entonces, actualmente, si ya llevo un año sin mamografía y tengo que esperar ocho meses más recién para, tal vez, tener hora para la mamografía, es un tema que uno no puede decir, no, está todo perfecto, está todo súper bien. Entonces, yo creo que es importante, digamos, que ustedes, que hacen esta labor, digamos, puedan también investigar respecto a la lista de espera, de modo que se pueda crear conciencia en el sector público y privado de aumentar, o sea, un mamógrafo más. Aumentar las posibilidades de que todos tengamos la opción de hacernos los exámenes cuando lo necesitemos. Por eso es que un mamógrafo, por ejemplo, que si bien es cierto es carísimo, pero también los tratamientos de cáncer por no hacerse los exámenes a tiempo, al final cuesta mucho más al estado, digamos, para atender a esta paciente con cánceres avanzados por no haber hecho, digamos, los exámenes a tiempo. Entonces, eso, primero que nada, es una solicitud, digamos, para ustedes que hacen trabajo de investigación periodística. Y para nosotros, bueno, nosotros, esta polera, digamos, que he visto en este minuto de la agrupación es un sentir que nosotros llevamos en el alma, digamos, de aportar en algo a que el cáncer se sensibilice y se cree, digamos, conciencia en las personas de hacerse los exámenes a tiempo para poder prevenir, porque si bien es cierto puede ser que los resultados vayan a salir negativos y tenga cáncer, pero si se lo hizo todo, si la mamografía anterior la tiene del año pasado, probablemente ese cáncer, no sé, seguramente en un 99% va a tener posibilidades de tener un buen término, o sea, porque en realidad si la prevención se hace a tiempo, los porcentajes de poder tratarlo y no llegar a la muerte son altísimos. Sí, hoy en día también hay que sacarse como ese estigma de que el cáncer necesariamente es muerte, porque podemos ver que el porcentaje es muy alto de los cánceres que diagnosticados a tiempo se pueden tratar de buena forma, digamos. Entonces ese es el mensaje que nosotras que vivimos, digamos, que en la agrupación hemos pasado por esta experiencia, o sea, eso es lo que nos gustaría, o sea, a mí me da mucha pena que personas, por ejemplo, que cercanas a mí, que me vieron en el proceso, no les haya hecho sentido haberse hecho una mamografía, por ejemplo. Me encantan las personas que estaban, las mujeres que estaban en mi entorno y que cuando vieron lo que a mí me había pasado, dijeron, ah, no, yo, o sea, me voy a hacer la mamografía. Y se hicieron la mamografía, digamos, y algunas han hecho el hábito de la mamografía. Y que justamente este testimonio sea el impulso para que todas tengamos un poquito más de conciencia sobre nuestra salud, ¿verdad? El hacernos los exámenes cuando nos correspondan y así vamos generando entonces esa posibilidad de salvarnos, de salvar a tantas personas que diagnostican a tiempo un cáncer. Te agradecemos que hayas estado con nosotros hoy día, Ana María, eres un ejemplo, sin duda seguí. Muchas gracias por tu aguante, por tu empuje y por este increíble testimonio que nos has traído hoy día. Gracias a ti, Constanza. Que estés muy bien. Igualmente. Que Dios quiere que seas de las personas que te hacen cargo de tus exámenes. Así es, así debe ser. Nosotros nos vamos a una pausa comercial para ya seguir todavía tratando este tipo de temas que son necesarios aquí en TV.